Pepe Valdés, hay veces que uno ya se quiere morir, y entonces, sí, 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 la vida es pesada. Buenos días, espero que nos guste. Hola, buenos días. Buen inicio de semana. Oye, hay veces que la vida llega, uno se enferma de una cosa, te mandan llamar de algún lado a la dirección, la chamba se complica, y uno ya se quiere morir. Y entonces cuando uno ya se quiere morir, uno empieza a pensar, bueno, pero todavía no me puedo morir porque todavía tengo cosas que hacer antes de morir. Y nosotros que somos muy fans de las listas, dijimos, vamos a platicar un poco de la lista de lo que tengo que hacer antes de morir. ¿Cómo estás, Pepe? No, bueno, empezamos con todo, pero no va a ser tan mórbido el tema de hoy. Es la lista de... Pues fíjate, el famoso bucket list le llaman los gringos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No sé si es por una película que así se llamaba, o la película se llamaba por el dicho. No sé de dónde venga el bucket list, pero pues es así como una cubeta donde avientamos todas esas cosas que queremos hacer antes de morir. También estaba mucho la de antes de los 30, ¿no? No más que pues a nuestra edad ya que hacemos esa lista. Ay, sí, bueno, bueno, bueno. Porque cuando tienes 20 sientes que pues ya antes de los 30, porque a los 30 ya me morí. Casi, casi. Sí. Es lo mismo. Fíjate que eso es muy curioso. Tuve, Sara y yo fuimos a cenar hace unos meses con unas compañeras, digamos, del hospital. Que esta chica era una nutrióloga y estaba festejando como que ya estaba, bueno, estaba festejando su cumpleaños, pero además como que ya estaba por fin acabando nutrición y tal. Dicía, ay, pero es que, o sea, voy muy tarde. Tengo, hace cuenta, 26 años, ¿no? Y ya siente que está perdiendo la vida porque apenas está graduando. Ay, como que ya se le fue. Ay, no, 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 no. Y le decía yo, no, o sea, no, no tienes idea, niña, no tienes idea de qué me estás hablando. Pero, pero sí, pues, pero hubo una época en la que cumplir 30 ya era ya, ya. O cumplir 40. Ya se me fue la vida, se me fue el 30. O sea, fíjate que a mí no me pasó eso porque justo cuando cumplí 30 estaba tan en medio de un rush laboral tan lleno de cosas que yo ni festejaba mi cumpleaños. O sea, este, o sea, tantos cumpleaños que me llevaron un pingüino con una velita ahí al trabajo y a cinco minutos de, ¿no? Y que mi única fiesta de cumpleaños, o sea, yo me acuerdo, era, pues, ir con mis papás y mi tía, ¿no? Mi hermano, a un pastel. Sí. ¿No? Y hasta hubo uno que fue así de, este, bueno, pero tu mamá se siente mal y tiene gripa. Acababa de nacer mi sobrino, me acuerdo, hace como cinco años. Ajá. ¿No? Y fue así de, bueno, pues, vamos por unos tacos, aunque sea, ¿no? O sea, y a los tacos no pudo ir mi mamá porque se sentía mal, mi tía, no sé qué. Entonces llegó mi papá con mi hermano y el bebé, ¿no? Y pues, hacían unos tacos y, y estaban más pendientes de un bebé porque el bebé demanda mucho atención, como siempre. Normal. Y entonces de repente yo sin algún punto dije, ya, esta es mi gran celebración de cumpleaños. O sea, este es mi gran, entonces como que mucho tiempo yo no pelaba los cumpleaños. Entonces nunca me dio como por edad, ¿no? Nunca dije, oye, a los 30 esto, como que ni me di cuenta que cumplí 30, ¿no? O sea, no hice fiestas, dije. Uy, tú, oye, ¿qué expectativa de vida tienes en tu cabeza si no es indiscreción? O sea, o lo piensas o no lo piensas o qué. Yo creo que tenía una expectativa así como de 70 siempre, 70, 80. Ajá. Digo, porque hay mucha gente que ni siquiera lo piensa, ¿eh? O sea, que es como, dice, dice el doctor Alfonso Reyes, la filosofía gallega de eso de la muerte lo dejo para el último. O sea, ahí lo veré, o sea. Pues sí, sí, sí. O sea, pero veo ahorita a mi papá de 70 y digo, ay, no, no, no. No, no, todavía te queda. Todavía le falta, o sea. Sí. Entonces, este, pero en pandemia cambió tanto. O sea, en pandemia, en pandemia lo vi muy cerca, ¿no? O sea, no porque me pusiera mal. Gracias a Dios no estuve ni cerca de morirme. No, no. Pero, pero por primera vez dije, ¿qué pasaría si me muriera ahora? Sí, sí. ¿No? O sea, sí, sí pasaron esos momentos de reflexión, ¿no? En Pagurudeas no somos supersticiosos, pero tocamos madera. Ajá. Pero tocamos madera. Yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. No, y yo no soy religioso, ni Dios lo permita, ¿no? Ya sabes, estas cosas. Ajá. El otro día les dije, están hablando del Zodíaco, y les dije, es que como soy cáncer, no creo en eso del Zodíaco. Sí, sí, los leos solo creemos en nosotros mismos, güey. Ajá. Entonces, este, pero pues no, como que en ese momento realmente empezaron estos pensamientos de qué quiero, más allá de qué quiero antes de morir, sí fue mucho de cómo quiero que sea mi vida, o sea, qué tipo de vida quiero vivir en una constante, o sea, más allá de hitos, ¿no? Y lugares por visitar, este, qué constante tengo en mi vida, qué constante quiero lograr en algún punto antes de morirme. Híjole, pues ya, o sea, vaya, y estoy de acuerdo contigo y creo que es lo más importante, pero sí, normalmente ese bucket list comienza con, ay, yo quiero ir a Nueva York, o sea, yo quiero festejar un primero de enero, 31 de diciembre en Nueva York, y quiero aventarme de no sé dónde, y quiero aventarme encima de no sé quién, ¿no? O sea, algo así de, vamos a entrarle como con una cosa muy puntual, pero sí, yo, yo también creo que hoy en día si tuviera que contestarlo sería más en ese sentido de cómo quiero vivir mis 30, mis 40, mis 50, mis 60, mis 70, mis 80, mis 90. O sea, hay una cosa ahí como con el número 100, este, López Tarso anda creo que en los 96 años, 90, hay una cosa así, y entonces estaba escuchando una entrevista con él y decía, pues, tengo en la cabeza el 100, y así como me siento ahorita, yo siento que sí llego a pararme en un escenario a los 100 años de edad, ¿no? O sea, y hay una cosa ahí como pues con los 100 es muy, muy, muy particular de los seres humanos que nos gusta redondear las cosas, si usáramos otro sistema de medición, pues a lo mejor estaría más fácil o más difícil, quién sabe, pero yo sí tengo en la cabeza pues como ese número 100 pensando en que a lo mejor no voy a llegar, o sea, a lo mejor voy a llegar a los 93 y me quedo tantito corto con los 100, o pensando, pero así pensarme abajo de 90 me cuesta trabajo, no se me antoja, o sea, es como, sí, híjole, es que a mí no se me antojan muchas cosas, o sea, yo así suavecito 93 que yo diga, ya güey, llegan los 93, perdónenme los otros 7, no hay pedo, güey, es que yo, sí, o sea, yo no, no, como que no me imagino, todavía no me imagino cómo va a ser mi vejez, ¿no? O sea, hay una parte que siento que vamos a ser una generación muy interconectada, ¿no? Entonces esta cosa de tengo miedo a morir solo, yo cero, cero tengo miedo a eso, o sea, siento que somos una generación muy parecida, vemos mucha gente muy parecida y cada vez va a haber más gente sin hijos y siento que la misma necesidad de soluciones para la gente de nuestra edad en esta situación van a existir, van a existir negocios para eso, soluciones para eso. Sí, para eso estoy, oye, para eso estoy ahorrando, invirtiéndome, para poder un día decir, aquí está mi lana, vivamos, o sea. O sea, los headsets de realidad aumentada y realidad virtual es la siguiente competencia, o sea, todos los grandes de la tecnología están trabajando fuertemente en eso y siento que échale 30 años de eso, entonces va a ser una realidad que no puedo visualizar ahorita, o sea, no puedo visualizar cómo vamos a ver, qué va a pasar con las... O sea, yo siento que una de esas viene una otra pandemia brutal y no hay nada. No, 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 en una de esas guerras nuclear, dos botones y se acabó. Dos botones y se acabó todo. Por supuesto. Pero si llegamos, espérame, espérame, si llegamos a esos números, es decir, si estamos hablando del dos mil sesenta y tantos, del dos mil setenta y tantos, si la evolución tecnológica va a ser de otro, o sea, vamos a estar en otro chingado lado. O sea, el mundo como cambió de cuando nació mi abuelo a cuando murió mi abuelo, fue una cosa radical. El nuestro es diez veces más, o sea, es una cosa... Es que es como exponencial. Y una de las cosas que me gustaría sentir, o sea, por eso digo como que pienso siempre en las constantes. Digo, ahorita te hablo de cosas que, bueno, ahorita empezamos a sacar ideas, ¿no? Pero como que he empezado a desarrollar así de me gustaría... Una de las cosas que sí he pensado mucho es, espero siempre estar actualizado en la tecnología. O sea, me da miedo el día donde me supere la tecnología. No, pues yo ya tache, Pepe. Yo ya, yo ahorita ya voy para el otro lado. No, hay gente que así siempre ha sido, ¿no? Pero yo siempre me he sentido muy, muy en la vanguardia de la tecnología. O sea, como que... Hay una cosa ahí que yo siento que la tecnología ya va siendo también para ciertos grupos poblacionales, ¿no? O sea, hay videojuegos que yo ya no entiendo. Ah, no, pues también el TikTok no, 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 no le agarro, ¿no? Exacto, ¿no? Pero lo entiendo, lo observo, lo aprecio. Es que ya estás viejito, Pepe. Sí, sí, sí. Ya entiendes, observas y aprecias, pero ya no usas. Es que esas cosas pasan. Sí, sí, sí. Pero no me supera. No es un... O sea, es un... No me llama la atención, pero no es un no entiendo cómo funciona y por qué a la gente le gusta y no entiendo. Ajá. ¿Me explico? O sea, eso no es para mí, no me gusta, pero qué chido que exista, ¿no? O sea, es como el Furby. O sea, el Furby ya me agarró grande, pero decía, qué juguete tan curioso. O sea, me encanta que exista, me encanta verlo. Me compré uno por curiosidad tecnológica de cómo ahora vendían un robotito, ¿no? O sea, ahora cada que surge este tema de los Oculus o de los Apple Glass o todas estas cosas, tal, tal, tal. Yo siempre digo, ¿cuánto tiempo va a tardar que Pepe tenga uno? ¿Por qué? Porque ya ahí vienen, ahí vienen estos lentes. O sea, yo no me he comprado un Oculus porque se rumora que ahí viene el de Apple y porque Oculus es de Facebook. Y no quiero entrarle al juego de Facebook. O sea, en general no quiero entrarle al juego de Facebook y a la estrategia de Facebook. Estoy muy reticiente con ese señor. Ay, yo lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Entonces, pero me parece interesantísimo. Y claro que lo quiero para jugarlo, para explorarlo, para experimentarlo, para ver cómo funciona. Y pensar en aplicaciones más allá de entretenimiento, ¿no? O sea, qué, qué performativas, ¿no? Hablábamos mucho en la pandemia con un grupo de amigos de, de, o sea, se puede hacer teatro por realidad virtual, ¿no? Se puede hacer teatro con realidad aumentada, o sea, en vivo, presencial. Bueno, para, para la gente que no, como que tal vez no entiende la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. Realidad virtual es que todo lo que tú ves, te pones unos lentes, ¿no? Y estás en un mundo que no existe, ¿no? Sí, te metes, digamos, al videojuego, ¿no? Entras y lo que ves arriba y ves abajo y ves a la izquierda y ves a la derecha es el videojuego. Todo es videojuego. Pero parte muy importante de todo esto va a ser la realidad aumentada, augmented reality o AR. Que es ponerle una capa virtual al mundo real. Lo que pasaba con el Pokémon Go, ¿no? Que, que te usabas la cámara y se veía la calle y ahí estaba el Pokémon y tú lo atrapabas. Nunca jugué Pokémon Go, por supuesto. Pero, pero fíjate que algo que se me antoja mucho de la realidad aumentada es el tema de la conducción, ¿no? Y entonces, en vez de que tengas que estar volteando a ver tu celular para ver si vas a la derecha o a la izquierda. O si eso que parece una cuchilla es esta calle o esta o esta que me pasa mucho con las glorietas, por ejemplo. Como se va moviendo ahí el mapa. Es de, no sé cuál es. Y aquí, pues, vas viendo con tus lentes la calle. O a lo mejor va a estar, que eso... En el parabrisas. Proyectado en el parabrisas y entonces te dice, por aquí, frénale, cuidado acá. Acá hay un bache, faltan 100 metros para el bache. Y vas acercándote y lo vas pasando. Eso yo creo que va a estar increíble. Y mejor todavía cuando ya no tengamos que manejar los simios que solemos estar detrás del volante. Y ya maneje una computadora y disminuya tráfico, mejore uso del gasto de combustible. Que las rutas sean más eficientes. Pero yo no sé si va a ser proyecto de gobierno eso para de aquí a que yo me muera a mis 100 años. Yo creo que no. Pero vamos a ver. Yo creo que, o sea, va a ir... Vamos para allá. Vamos para allá. Definitivamente. Como humanidad también. O sea, seguramente... O sea, a fin de cuentas, el segundo piso y estos desarrollos, ¿no? Que tú dices, ay, pero en México no sé qué. Perdón, pero desarrollos como que pagues tú por subirte un segundo piso y llegas más rápido al otro lado de la ciudad. Eso, hay muy pocas ciudades en el mundo que tienen ese desarrollo urbano, ¿no? Este, y las ciudades que sentimos que están súper avanzadas, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estábamos en Alemania que decían, no, es que ve qué organización y qué nivel de no sé qué para el transporte público y así. Y era así. Sí, son 100 habitantes en este pueblo, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo en un chat de WhatsApp. O sea, así también seríamos muy ordenados, ¿no? O sea, pero, pero bueno, mi punto es que quiero, o sea, lo que, lo que quiero lograr antes de morirme es sentir que estoy al tanto, entendiendo, disfrutando, apreciando, opinando, debatiendo la tecnología, ¿no? Que sí somos una generación que tiene, o sea, somos el inicio y la colita de dos generaciones que, que encontramos ese, nosotros, este, este balance de, ok, sí lo puedo aprender, ¿no? Porque todavía generaciones anteriores es de, no, espérame, a mí eso nadie me lo enseñó y yo nunca lo voy a aprender. Y nosotros si te dicen, mira, acaba de salir esta nueva caja, úsala. Y es de, a ver, ok, sí, se destapa acá y esto sirve para esto. Y esto es una babosada, esto nunca lo voy a usar, pero esta parte sí, pero lo podemos. Y creo que eso, eso nos da una ventaja adaptativa muy importante con la tecnología, porque además, así como el Apple Watch y estas cosas, van a empezar a salir más y más, si decías, tecnologías para adultos mayores. Es, oye, esto corrige tu temblor, esto corrige tu audición, esto corrige tus problemas de visión, esto corrige tu fuerza. O sea, te pones esta cosa y ya puedes cargar una maleta y, y creo que si nos mantenemos más o menos ahí, es probable que nos mantengamos más funcionales que generaciones anteriores. Pero bueno, ¿qué hay así divertido, por ejemplo, en tu lista de cosas que tengo que hacer antes de morir? Nada divertido, Pepe. A mí la diversión no es lo mío. No, no seas pañazo, Rafa. Yo sé de uno, yo sé de uno muy claro. Ajá. Dime, dime, dime. Tu vuelta al mundo. Ay, ya, ya, ya la abandoné. ¿Abandonaste ya tu plan de la vuelta al mundo? Ay, es que no me gustan los aeropuertos. Dios, ahora que, ahora que fui a Los Ángeles, dije yo, ¿qué voy a andar haciendo fuera de mi casa? No, 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 no. Este, lo, lo estoy, lo estoy, lo tengo en la cabeza, pero sí, ya pasó al final de mi lista cuando era algo que estaba hasta arriba para ahora. Estaba muy hasta arriba. Estaba muy hasta arriba para los 40 años. Se iba a alinear con uno mío. Que es, sí. Que es el viaje a todos los parques de Disney de Asia. Que es Shanghái. Bueno, no solo los de Disney, los de Universal también. Ajá. Shanghái, Tokio y Hong Kong. Es que, es que, si viene una época curiosa para mí donde los 40, mis, de mis 40, mis 50, no sé si hasta los 50, pero sí hasta los 45 al menos. O sea, ahorita estoy en un viaje donde quiero terminar como de sembrar, ¿no? Y entonces, este, estamos grabando los cursos de Horizonte 1 y creando esa comunidad y está padrísimo. Y estoy más presente en redes sociales y estoy como terminando de trabajar y trabajar y trabajar. Mis primeros cinco años, de los 30 a los 35, fue una cosa como de, ok, y soy doctor y doy consulta y tengo mis pacientes y voy haciendo mi podcast ahí un poquito, tal, tal, tal. Y de los 35 a los 40 es como, ok, quiero, quiero tener mis podcasts y estar en redes y posicionarme lo más posible. Y ahora a los 40 quiero entrarle como un viaje mucho más hippie, ¿no? O sea, es entrarle lo más posible al veganismo y entrarle lo más posible a gastar lo menos que pueda y entrarle lo más posible a hacer talleres y retiros de OM y el contacto con el espíritu y con el todo. Y con, ya vendrá, ¿no? Pero, pero eso me ha ido cambiando como algunas perspectivas de lo que quiero, porque a los 25, ¿no? De los 25 a los 30 sí quería ser millonario. Y a decir, y hay que emprender, y hay que facturar, y hay que crecer, y hay que saber de, de tantos porcientos y de porcentaje y tal. Y, y de repente fue de, ah, ya me di cuenta de que no voy a ser millonario. O sea, a los 30, a los 30 me di cuenta de que no iba a ser millonario. Y dije, todo bien, no pasa nada. Aprendí sobre el tema del emprendimiento y aprendí sobre estas cosas y tal. Pero solté ya como esta idea de, y, y, y quiero viajar, y quiero tener, y quiero ir a la casa, y quiero el auto, y quiero el no sé qué, y quiero la ropa, y quiero el traje, y quiero el reloj, y quiero el... Y dije, no, no, ya, o sea, ya no. Y ahora estoy como en otro viaje. Entonces ha sido una cosa interesante. Tengo por ahí, vaya, si, si yo tuviera mucho dinero, pondría una universidad. Eh, una universidad y un teatro. Son dos cosas que a mí, mmm, bueno, antes, que esa, esa no la veo como tan difícil. Yo quisiera tener un, 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 un shelter, una, este, un refugio de animales, ¿no? Que fuera parte de un negocio hotel pet friendly, lugar de retiros, desarrollo de conciencia, shelter, ¿no? O sea, una cosa así. Pero el lugar, retiro el lugar de conciencia para humanos o para... Sí, para humanos. No, el perro no lo voy a poner a meditar, no te preocupes. Yo así de... Cosas tan curiosas. Pero como, o sea, como combinaras de cuenta, zooterapia, ¿no? Terapia con animales, con perro, con caballo, ¿no? Ok. Un lugar así, pero donde puedas ir a pasar como una noche, un fin de semana con tu perro, pet friendly, padre, experiencia linda, la, la, la. Sería ese como mi primer escalón de lo que sí me encantaría hacer y armar y construir. Encima de eso estaría un teatro donde, que no dependa de la taquilla, mi gran pasión ha sido yo poderme subir al escenario y que si no se llena, no pase nada y que sea como de cuates y tal. Y el último, una universidad. Me encantaría fundar una universidad. Son, son cosas que, al menos las dos últimas, no sé y no pasa nada si nunca se van. La primera, sí me gustaría, la veo un poquito más viable, este, pero son cosas que me gustaría hacer antes de morir. Muy bien, fíjate que yo, este, así ya, yo en lo, yo sí voy a decir lo divertido, o sea. Yo esto antes de que me muera, yo esto antes de que se mueran mis papás, este, o alguno de ellos. Ok. Quiero que vayamos a París. El viaje, ¿no? Ese viaje a París es. Ese es parte del bucket list que tienes heredado, o sea. Heredado, pero sí es mío, o sea, sí, más allá de que. Sí, 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 sí. O sea, quiero yo vivir esa experiencia con mi hermano y mis papás, ¿no? Espero que, y pues depende cuándo suceda, pues no, esas Julián. Julián de cinco años, ¿no? No, pero a lo mejor Julián de doce. Pero ya mi sobrino de doce, claro que me encantaría que también nos acompañara a este viaje. Este, y, y bueno. Bueno, pero para mí, o sea, como tenía este plan, bueno, me encantaría poder ir a los parques del mundo cuando se me antoje, ¿no? Así una vez al año agarrar y que abre un juego nuevo, ir, que hay un nuevo sabor de helado, ir. O sea, que, que ir a los, o sea, quiero un estilo de vida donde ir a uno de estos parques por cualquier motivo, o porque estoy cansado y me quiebre dos días a desestresarme, sea muy normal para mí. Este, y me gustaría ahora con, con la pandemia y el mundo online, me gustaría vivir al año un mes en diferente, en una ciudad que no sea la Ciudad de México. O sea, no tengo bronca en vivir el resto de mi vida en la Ciudad de México, soy muy feliz aquí. Pero me gustaría estar un mes fuera de cada año sin tener que pedir o gastar vacaciones o así. O sea, dar clases de línea. Sí, que sea parte de tu posibilidad de trabajar, ¿no? Que, que al menos lo que hacemos tú y yo se puede perfecto, pero hay otras cosas ahorita que no necesariamente. Exacto. Entonces, sí, sí me gustaría una vida laboral en mis finales de mis treintas y mis cuarentas que me permita hacer, que me permita trabajar desde donde sea, ¿no? No todo el año, pero sí que un mes al año pueda yo, y no necesito así por todo el mundo, ¿no? Después dije, voy a empezar por San Miguel de Allende o voy a empezar por este, ¿no? Algo más cercano. Sí. Y, 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 y dentro de eso me encantaría que Tokio fuera una de estas ciudades, ¿no? Me llama mucho la atención. Creo que. Está ahí pasandito San Miguel, ¿no? O sea. Está San Miguel de Allende o Tokio. Tokio, ¿no? Exacto. Este. A mí me gustaría pasar un mes en Orlando, ¿no? Como así saturándome de Disney World y Universal, ¿no? Este. Así saturado, así de ya, ya fui, ya fui por un helado a Disney, ¿no? O sea, está como que sí envidio esta vida de los residentes de Orlando que se van así a tener un date o que se van por, o sea, les antoja un helado de Magic Kingdom y como tienen su pase anual y así, pues, van y entran, se compran un helado y se salen y se agarran su coche y se van. O sea, literal así de, ay, en esta tienda van. Y eso para mí es una fantasía que, que no podría vivir en Orlando. Orlando no me gusta nada, ¿no? O sea, como ciudad, como habitante, ¿no? Este, pero, pero como que son esas fantasías y pues nada, me gustan los productos Apple. Entiendo que son, son lujos innecesarios en mi vida muchas veces. Este, pero me hacen muy feliz y me hacen muy feliz todos los días. O sea, sí soy alguien que todos los días está muy contento de, de tener mi teléfono y lo quiero y quiero a mi teléfono y me hace muy feliz tenerlo. Todo el mundo gasta en cosas innecesarias, solo, pues, hay quien las gasta en productos así y hay quien las gasta de otras maneras, pues. Entonces, yo creo que eso, y ahorita que dijiste la universidad, ay, me debato. O sea, yo, yo crecí mucho en los cursos de producción teatral. Eh, la escuela a la que yo fui y me sigue pareciendo una cosa totalmente genial y fuera de cualquier estructura escolar a la que yo había tenido acceso antes. Este, y, y nada, me interesa. Más allá de poner una escuela, me interesan las nuevas formas de educación. O sea, creo que. Es que sí, la, la escuela física ya, o sea, ya, 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 ya no. Qué más quisiera yo que ya después de la pandemia aprendiéramos a ya no tener solo escuelas físicas, sino tener escuelas híbridas, ¿no? Porque definitivamente el sentarte con el compañero de banca te enseña cosas que no te puede enseñar una computadora. Simple y sencillamente hay que vivir la experiencia de trabajar en equipo, de dialogar con otro ser humano, tal, tal, tal. Pero, pero la, la educación híbrida y en buena medida la educación virtual nos debería de ayudar mucho a disminuir brechas económico-culturales. O sea, ¿por qué una niña que nació en Toluca, que es de donde soy yo, no puede estar estudiando en Harvard? Bueno, pues así como Disney, pues entre otras cosas, porque hay gente que vive al lado de Harvard, que por vivir al lado de Harvard le es más fácil que a una niña que nació en Toluca. Pero de repente tener esta posibilidad de decir, oye, ahora puedo tomar clases con el maestro de Harvard sobre los temas de Harvard, pero desde mi computadora, pero aquí tenemos un grupo con el que se hace esto, pero yo además estoy aprendiendo lo otro. O sea, a mí me, 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 me encantaría y me encantaría poder estar siendo parte de un consejo directivo que está pensando en, oigan, ¿cómo le ayudamos a, a, a este grupo, a esta generación a, a aprender y a crecer? Yo creo que este, que las escuelas no deberían de ser salones de clase, sino deberían de ser una especie de simuladores. Entonces digo, lo, lo conecto mucho con como yo aprendí teatro, pero yo no aprendí teatro en un salón de clases. Yo aprendí teatro en un simulador de teatro profesional, no lo era, pero pues los de tercero tenían estos puestos, los de segundo otros puestos y los de primero, pues los puestos de entry level, ¿no? Y todos éramos estudiantes y, y jugábamos a que estábamos haciendo teatro, pero lo hacíamos. Y entonces cuando sales de la universidad y te incorporas a una producción, pues ya sabes, como se hace, lo has hecho varias veces, tienes toda la experiencia de hacerlo. En cambio, alguien que pasa de clase en clase, de examen, examen, con un formato específico de enseñarte, de calificarte, ¿no? Que tiene que cumplir para cualquier carrera, se califica igual, cualquier carrera toma los mismos módulos, cualquier, o sea, el establecer que cualquier carrera tiene que durar exactamente lo mismo, ya de ahí, es una estupidez. Totalmente. No, o sea, yo, yo te entiendo perfecto porque finalmente los médicos aprendemos en esa especialidad. Es decir, de simulador, es decir, la mitad de la carrera de medicina es en el aula y con algunos tallercitos ahí leves, pero la otra mitad de la carrera es en el hospital. O sea, si tomas clases en el aula, en el hospital, pero vas y escuchas a un paciente y le haces, o sea, actúas y prácticas. Si alguien que quiere hacer así marketing se avienta cuatro años tomando clases y pasando exámenes, este, sin un plan, o sea, aunque el plan fue desarrollado por una serie de catedráticos que hicieron una serie de que tienes que saber, cada maestro y maestra que llega y te enseña, este, pues trae su propio coso que no es necesariamente realmente parte de un gran plan de lo que tienes que saber, ¿no? Pero por qué no podría haber un edificio que es una pequeña agencia de marketing, ¿no? Y los que van en tercer año, pues tienen puestos más altos, los que van en segundo año tienen otro tipo de puestos y los que entran a la carrera, pues entran a ser chalanes de los otros estudiantes y funciona como una agencia de marketing y estás en ese simulador de agencia de marketing con proyectos o reales o virtuales o lo que sea, ¿no? Con clientes reales o con clientes inventados, pero... No, pero incluso clientes reales aprendes un montón de cosas de clientes reales y un poco como cuando las escuelas de cultura de belleza, pues tienen su negocio academia que te cuesta 10 pesos cortarte el cabello y que sabes que te lo está cortando un alumno que ya más o menos llegó hasta esa práctica pero pues no es lo mismo estar aprendiendo con las tijeras y una persona de verdad que viene a pagar 10 pesos por el servicio a que te cuenten, ¿no? Y sí tenemos un montón de carreras que son así Oye, salgámonos de las universidades Vamos a hablar más del sistema educativo que de qué hacer antes de que me muera Al final yo creo que sí hay que hacer nuestra lista como más superficial menos filosófico, profunda de, ah, yo me quiero comprar esto y demás porque pensé que íbamos a empezar por ahí, creo que tú también y luego llegar a esta parte más profunda Más profunda Arrancamos al revés ¿Qué me quiero comprar? O sea, sí, cosas así que quiero tener antes de... antes de morir Si no la tienes claro Fíjate que de alguna manera el marketing me hizo querer un Rolex Ok Ya hoy en día ya no uso relojes Yo hoy en día este, uso este reloj que me regaló Sergio mi amigo que vive en París Somos compañeros de la prepa Y es pues no es una imitación per se porque, o sea, no imita una marca pero pretende ser un reloj de alta gama y no es un reloj de alta gama no es un reloj automático tiene su diseño, su forma, sus manecillas la pesa que hace que se mueva en automático tal 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 y es muy bonito y me encanta y los colores que tiene tiene ahí un oro rosa o sea, bueno, un semejante oro rosa está increíble y unos colores azules padrísimos pero ya lo uso para grabar ahora este es como mi prop para grabar Sí, es tu accesorio Mi accesorio y tal Ajá pero, pero ya no uso reloj ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior pero ahí sigo trayendo ¿no? Fui a una notaría recién y entonces el Rolex el Rolex el Rolex el Rolex el Rolex yo puedo otro día platicamos maneras de comprar esos artículos de lujo pero yo creo que lo más barato que podría conseguir yo un Rolex sería como en 50 mil pesos ¿no? Ok es que no tengo ni idea de si eso es mucho o poco es muy barato porque digamos que si vas y compras un Rolex en la tienda Rolex yo creo que lo más barato que lo consigues debe de ser como 200 mil pesos ¿no? pero creo que puedo tener un Rolex original bien bonito tal por 50 mil pesos si consideras que el próximo iPhone va a costar 30 no estamos tan lejos Sí, sí, sí ¿no? Porque además no es algo que te vas a comprar cada bueno tal vez ¿no? No, no, no Si es esta cosa de una sola vez Sí, evidentemente la idea y antes antes era así el reloj que ya era tu reloj bueno porque ya representaba que ya eras un adulto este tu adulto challenge era tener y que lo ibas a heredar ¿no? Se le va heredando de la abuela estas piezas de joyería o sea era él realmente ¿no? Así era la única pieza de joyería masculina socialmente este aceptada ¿no? Es correcto ahora si me preguntas la neta ni lo necesito ni realmente lo quiero ni pero pero si o sea cada cada que veo en la tele veo en una revista cada que sale Rolex ¿no? Porque además Rolex por ejemplo es la marca que se mandó por primera vez al espacio ¿no? El primer reloj que se mandó al espacio fue un Rolex el primer reloj que llegó más profundo al fondo del mar tal 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 fue un Rolex o sea tiene como esos distintivos entonces de repente voy checando un artículo viendo un documental y se mandó un Rolex no sé qué y yo digo ay mi Rolex ay mi Rolex ay mi Rolex es una de las cosas que a lo mejor lo ha hecho increíble su equipo de marketing sí y están agotadísimos además los Rolex hay mucha gente que es así de casarse tener hijos ¿no? que ya tenemos por ahí el de tener hijos un día que queramos ser muy controversiales yo creo que tenemos que invitar a alguien para eso pero bueno que nos contrarreste un poquito porque si no vamos a estar muy cargados oye entonces ¿qué hijos? no pues no bueno pues ya gracias por escucharnos un gustazo sí y alguien que me diga Pepe no te estás pasando con tu comentario antes de que me cancelen en redes y así pero bueno este yo creo que si hay esas compras yo fíjate que si tengo ganas de tener un Tesla un Tesla Model 3 o cuál el que sea ¿no? o sea el que sea el que sea así como tú ¿cuál Rolex? el más barato ese el Submariner el Model 3 es el que ahorita más se vende en general del Tesla ¿tú sabías que Tesla tiene el modelo S el modelo E el modelo X y el modelo Y y sabes que la idea de tener esos cuatro modelos es que sea la palabra sexy o sea es que me encanta Elon Musk y todas sus cosas pero es una parte tecnológica o sea ya a mí los coches cero me interesan cero 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 cuando tú decides me gasté tanto en poder manejar o no sé qué así de órale hay gente que bien por ti ¿no? ajá ajá tus dinero tus decisiones este o sea yo tengo un Centra del 2010 ajá este que sigo manejando a la fecha ¿no? yo tengo un Mazda 2016 ya tampoco ya le falla el control yo siempre digo yo tengo la fantasía de que un día me va a botar ese coche y me voy a bajar y caminaré hacia el horizonte ¿no? y lo dejaré ser y dije cumpliste te encantaría que alguien estuviera con la cámara ahí detrás sí claro así yo haciendo pip por última vez dejar ahí el coche para alguien que desee arreglarlo y vivirlo este exacto y decirle gracias me diste todo lo que me tenías que dar ya te exploté todo lo que tenía y si me pretendo comprar un coche nuevo era porque pretendo usarlo otros 10-12 años ¿no? este pero ahora con los coches eléctricos y esta cosa solares automanejables este todas estas cosas pues como una pieza de tecnología me interesa conocer esa tecnología vivirla usarla este y tener un Tesla es otra cosa la verdad o sea sí y hay muchísima gente que quiere el Tesla como antes querías un Jaguar o un Rolls Royce y así por pieza de valor y de estatus social y demás cosa que no me interesa este pero me interesa conocer la tecnología y así ahora si ahorita me dijeran aquí hay un Tesla yo andaría con miedo por toda la ciudad de México este porque si algo me da la tranquilidad de mi centra es que puedo meterme a cualquier colonia a cualquier hora de la noche y paso completamente desapercibido no fíjate que en esto de la lista de antes de morir este BMW lo tiene muy claro a mí o sea vamos a decir que así el Jaguar el Rolls Royce tal 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 vamos a decir que mi auto que me gustaría a mí decir me compré mi es un BMW serie 2 coupe dos puertas sería así como el auto que yo quisiera este pero BMW tiene estos estudios de quienes son sus clientes y demás en cuanto crees que anda la media de edad de los clientes de BMW 60 70 años wow entonces te lo van antojando te lo van antojando te lo van antojando te lo van antojando vas ahorrando vas resolviendo la vida vas hasta que dices me compro mi chingado BMW tengo 70 años deme por favor este mi mi serie 7 o sea no son esas cosas que la vida está diseñada o sea como la expectativa de vida va cambiando generación con generación pues yo siento que todos llegan a una edad donde es así de ya no hay más expectativas o sea porque no fui entrenado para tener expectativas de que para cuando cumpla 80 no no me explico o sea nos vendimos socialmente nos vendimos para cuando cumpla 30 esto para cuando cumpla 40 esto y hasta ahí 50 o sea pero ya nadie está hablando y luego pues me dio para cuando me muera no si si entonces yo siento que que hay estos no y ahora hay nuevas generaciones no ahora la vida por medio de un hombre está subiendo 80 80 y tantos y entonces la gente que llegó hacia los 70 dice llora que cuáles son las metas de vida no de un hombre de mi edad claro entonces siento que ahí es donde entran muchas veces esos juegos de de para usted que tiene yo ya acabé lo que hemos hablado tú y yo no hablamos tanto en finanzas personales de no y construye y ahorra y guarda y acumula y multiplica y multiplica lo más y acumula lo más y vuélvelo a multiplicar que yo digo y cuando es así la o sea con el objetivo de que te den un score al final cuando te mueras así de acumulaste tanto y te mueres no o sea cuando vas a invertir un poco así de y si me lo empiezo a gastar no o sea porque no me lo voy a llevar a la tumba y y tal vez ya le diste todo lo que tienes que darle a tu familia o si no tienes familia cuál es el objetivo de acumular y ahorrar y multiplicar tu dinero ¿no? sí sí pero el tema es que parecen más largos los primeros 20 años que los últimos 20 y no son 20 años ¿no? y este mi novia que es geriatra finalmente dice dice frecuentemente es que a los 60 todavía te quedan 25 años de vida es una vida completa o sea ¿qué vas a hacer con tus siguientes 25 años? es un montón y justo o sea la idea vaya ojalá un día el promedio de la población en México tengan buenas finanzas personales no tienen o sea no es necesario ser millonario solo hay que saber de finanzas personales pero pero la mayoría de las personas llega a sus 70 años de edad sin un centavo ahorrado nada la idea por supuesto es que llegues a los 60 años con lo suficiente para que si quieres trabajes y si no quieres no trabajes entonces que tu estilo de vida se pueda mantener los siguientes 20 años de los 60 a los 80 sin que muevas un dedo si además de eso quieres aprender y participar y estar en el consejo directivo y emprender y quieres y puedes date pero si no que de los 60 a los 80 te gastes ese dinero que juntaste pues como de los 20 a los 60 pues si pero es que hay mucha gente muy clavada así de no o sea no 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 o sea mi único cosa y no quiero ser guiolo y yo soy muy responsable muchas veces con mis finanzas no pero hay otra parte no es esta gente que no viaja que no sale que no gasta que es así de no porque estoy ahorrando estoy ahorrando para mi retiro pues si pero ir a Europa a los 60 no es lo mismo que ir a Europa a los 30 ah no y te puedes ir a Europa a los 30 o sea es que justo no o sea pero hay mucha gente que está muy clavada así de no 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 es que ahorita hay que ahorrar yo no voy a andar gastando en restaurantes yo no voy a estar ahorrando gastando en viajes yo no voy a estar gastando en y es así de pero o sea estás limitando tu vida ahorita para que a la mejor mañana no la vivas porque te rompiste la rodilla o porque no fíjate que estaba escuchando una entrevista bueno o sea uno de los episodios del programa de Giz y Trino de la chora interminable moneros mexicanos y decían es que si se nos antoja mucho ir al Burning Man cabrón se nos antoja nada más díganme dónde me voy a acostar dónde me voy a bañar quién me va a trasladar o sea porque ya tenemos 60 años y si somos este super rockers y si somos pero de 60 años no y entonces esta es una parte importante o sea si vas a viajar a Europa si lo tuyo es viajar a Europa por poner cualquier ejemplo pues vete de viaje a los 20 como si tuvieras 20 y vete de viaje a los 30 como si tuvieras 30 y a los 60 o sea no te vas a hospedar en el mismo lugar no vas a comer lo mismo está padre oye ya tengo 60 años tranquilamente a los 60 por supuesto que me puedo ir a Europa pero por supuesto pero ya me hospedo aquí pero ya como acá pero ya me llevan de aquí para acá pero ya me traslado en tal vehículo y no andas con las ya sabes las tres mochilas encima y caminando a ver dónde pasas la noche o sea pero va siendo un cambio y yo creo que un poco eso o sea son son cosas que vamos adaptando pero que si vale la pena y ese es uno de los grandes puntos que me gustaría dejar aquí puestos que es tu lista de antes de morir hay que hacerla lo antes posible no un día antes de morir porque también hay esta esta cosa de bueno hay hay luego o sea sí y yo también quería conectarlo pero antes que eso te quería hacer otra pregunta dale 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 o sea que que has hecho que dices eso era de mil listo antes de morir ya lo hice no hombre pues entre otras conocer a pepe valdés por ejemplo no o sea no te lo juro es que a ver yo esto lo he platicado yo mucho no yo quería ir yo quería que a mí me hablaran por teléfono para participar en los cuates de la provincia en domingo con chabelo ok yo soy un niño que metas de provincia yo soy un niño que nació en Toluca pero que creció su infancia en el pueblo de Almoloya de Juárez a a a 10 kilómetros de el penal de máxima seguridad y entonces yo tenía que trasladarme a la ciudad de Toluca donde mis primos si veían el 5 no o sea y entonces para mí ver a chabelo los domingos era yo siempre lo he dicho era como ver una caricatura era para mí era tan irreal chabelo como Mickey Mouse o como cualquier otra cosa que me digas es completamente irreal así como hay gente que va a los parques de Disney a conocer a Mickey pues para mí conocer a alguien como chabelo que nunca nunca he tenido el honor de conocer a Javier López pero era una cosa absurdamente extraña y durante un periodo de tiempo empecé ya viviendo en la Ciudad de México pero empecé a escuchar podcast y a dedicarme un poco más al tema del teatro y conocer a gente y te lo digo así ahora sí que no porque estés en frente lo he platicado muchas veces gente como tú decir güey yo escucho desaforados y llevo años escuchando a Pepe y a Sergio y a Claudia y poder ir y sentarme ahí con ustedes para mí era una cosa así explosiva así fui también a Dispara Margot Dispara yo era muy fan de Dispara Margot Dispara y de repente ese tipo de cosas tomé un taller de teatro con Marco Antonio Silva que me llevó a al teatro de los insurgentes a calentar con los actores antes del hombre de la mancha entonces ese tipo de cosas o sea para mí me vuelan a la cabeza o sea haber ido a la televisión y entonces me invitan a imagen televisión y me entrevistan o sea es un niño provinciano adentro de mí que brinca de alegría pero o sea puedo entender eso pero no sé si en algún punto es algo que una cosa es así de agradezco haber vivido esta experiencia antes de morir este y otra cosa creo que es así de estaba en mi lista de manera muy random y ya pasó por ejemplo lo del Ferrari manejar un Ferrari ajá por ejemplo que fue de voy a Los Ángeles voy a manejar un Ferrari y me van y me van lo que pasa y yo quiero manejar mi Ferrari entonces fui palomita y ya muy bien muy bien fíjate que este yo trabajaba en Rey León si fue era una de esas cosas que si estaba como ahí no ajá mi maestro Bela Kinski digamos que mi gran maestro de circo y teatro él quería dice aunque nada más me salga el pie pero yo quiero participar en una de las películas de Star Wars y no o sea no se le hizo pero esas cosas que dices ay yo quiero aunque sea tal cosa y tú trabajaste ya en Rey León y si fue un chile paso pero esas obras son como esas cosas que después también pasa así de bueno yo era como que ya no tengo ninguna obra que quiera hacer tal vez Harry Potter pero pues ya está hecha pero tal vez si me gustaría trabajar estar ahí un ratito en si viene Harry Potter a México tal vez me gustaría como estar ahí y ver el trabajo y aprender como estuve en Rey León sin mucha responsabilidad ni mucho estrés claro este y cosas así yo creo que sí sí como que sí he logrado no también hay una cosa de yo decía a los 15 años cuando cumpla 20 me voy a ir a vivir solo con un perro decía o sea como que había una fantasía de vivir solo en un bepa con un perro y son esas cosas que pues ya vivo esa vida y me tiene muy contento y como que me gusta es que a veces es difícil como que estamos muy acostumbrados insisto a pensar que la lista de antes de morir es de cosas que están como desconectadas de nuestra cotidianidad que son como como subir un cerro y bajarlo no como ay voy a escalar el Everest o ay voy a no sé qué tal 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 y realmente cuando cuando le le piensas pues el qué hacer antes de morir pues ojalá que ya estés haciendo lo que quieres hacer antes de morir porque porque si no entonces se empieza a combinar con la vocación y con la chamba y con cosas no sé pero pues y así como más como te decía yo de el Rolex o lo que me decías de ir a París con tus papás algo así como más desconectado de de tu cotidianidad que sea como de ahora que me alcancen cien mil pesos para eso yo creo que tengo muchas estas cosas de vivir ciertas experiencias de viaje o de lugares no es raro que me interese conocer un lugar o sea estos viajes por eso mi Europa en general no se me antoja tanto no o sea eso de conocer las calles de o sea Madrid por ejemplo ya sabes hacerle así a las pirámides o a la torre Eiffel o hacerle así a la torre de Pisa que a mí como es que hay que hacer ahí no o sea París por eso solo se me antoja o sea la primera es porque quería ir a Disney París y darle checa a ese parque de Disney porque quiero conocer todos este pero vi quiero ver a mi papá así feliz y llevarlos a comer a algún lugar y quiero ver a mi mamá así este muy emocionada y no sé como que quiero vivir eso pero es porque es esa experiencia en específico pero así de ir a un lugar a conocer sus calles y sus edificios y sus parques y sus monumentos si bien me parece interesante no nunca ha sido como la razón por la que quiero viajar ¿no? o sea me entusiasma hacer algo en específico en un lugar en específico que conocer el lugar y de ahí darme cuenta de que hay que tiene de interesante el lugar ¿no? este entonces no sé yo creo que tiene que ver eso como vivir un mes en Tokio y comer esa comida y sumergirme un poco en su locura este se me antoja pues eso es que no 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 creo que no hay no hay mucho más que eso o sea se me antojaría quedarme en hoteles muy bizarros ¿no? o sea estos hoteles o de hielo o de este o en medio del bosque con vista no sé qué o sea como que lugares extraños y exóticos con experiencias muy únicas el hotel de Star Wars ahorita sí sí quiero o sea ya entro a la si entro a la bucket list ¿no? el hotel que acaba de abrir de Star Wars que no es un hotel para ir a dormir necesariamente es una cosa que dura específicamente dos noches y es como un escape room es como una una ficción es como teatro inmersivo no sé cómo quieras llamarle ¿no? pero estás dos días sumergido en una historia y estás activamente participando en la historia en un hotel de dos días o sea tiene actividades asignadas tienes que ir haciendo esto y luego esto y luego esto eso es una actividad no es así de ay me voy a quedar en el hotel de Star Wars porque tiene camitas de Star Wars ¿no? exacto si no es ir a vivir una experiencia de dos días y medio este ese tipo de cosas me llaman muchísimo la atención y creo que creo que esa experiencia si resulta ser muy exitosa va a detonar un nuevo tipo de viajes inmersivos y y que son experiencias y irte a encerrar a un pequeño retiro de ficción fíjate que y llevándolo como a otro ámbito tanto menos económico yo he traído desde hace unos años la idea de ay tal vez estaría padre correr un maratón hoy en día es muy común que la gente corra su primer maratón a los 45 ¿no? una cosa así yo creo pero no estoy seguro de que mis rodillas y mis pies no me lo permiten o sea la el poco acercamiento que tengo de salir a correr es que es para el tercer día que salía a correr poquito ya me duelen las rodillas y me duelen los pies me gusta pensar que es una cosa de técnica que es una cosa de fortalecer ciertos músculos y que si lo hago así con vistas a este año voy a correr un maratón ¿no? este creo que se podría y correr un maratón no se me antoja tanto el de la Ciudad de México aunque sería lo más obvio ¿no? como escribirme al de la Ciudad de México pero hay otros lugares que son famosos por sus maratones sus maratones su ruta su vista su no sé qué y tal 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 y si me lleva la barredora al final me tiene sin cuidado no tengo problema pero si el el fortalecer mi cuerpo para decir güey ¿pude correr un maratón? chido este si no un maratón oye si me gustaría hacer como un hiking importante y escalar tal vez sí o nadar de tal lado a tal lado pero también se me antojaría o sea ahorita lo más claro que tengo es como maratón pero también así como decir ah físicamente pude hacer esto padre nunca me he subido a un globo aerostático y es una de las cosas que check o sea si quisiera yo y el de aventarme el paracaídas ay hubo un tiempo en el que quería mucho y luego ya no me quise aventar y ya le pienso y me da miedo pero se me antoja pero digo ¿para qué? pero este paracaídas globo aerostático maratón creo que estaría como ahí en mi lista yo ya hice globo aerostático este con mi ex y si está padre si está padre este no más nadie te platica el aterrizaje ok es cero fancy ¿no? ¿cómo es? no pues imagínate una cosa que viene siendo arrastrada por el aire que de repente toca el piso es una brutalidad es así de métete a la canastilla agárrate lo más que puedas y esa madre va y hacen su mejor esfuerzo por irlo controlando ¿no? pero no está padre o sea oye ahorita que pasó Logan me encantaría ir a tomar un curso con César Millán a su campus de cursos para gente que tiene perros está bien pero hay unos muy buenos aquí en México digo ya hablamos del tema largo y tendido pero este pero sí pero globo aerostático está padre porque además yo dije es como filosofía de vida ¿no? porque te dicen mira nosotros vamos a salir de aquí no sabemos dónde vamos a bajar porque no hay no hay control ¿no? o sea lo único que pueden controlar es para arriba y para abajo ¿no? entonces no sabemos cuánto o sea si no nos sople el viento podemos estar un ratote arriba pero si nos saca si el viento nos empieza a sacar de esta área tenemos que bajar ¿no? entonces es así de no sabemos cuánto va a durar el viaje ¿no? este tal vez podemos volar tal vez ¿no? o sea de eso de que firmas pagas todo te paras ahí en la mañana y dejan literal dejan volar un globo para ver qué tan alto sube y qué tanto se mueve para un lado para el otro ¿no? miden el aire a diferentes alturas y pues ven cómo se comporta ese globo para decir eso es lo que nos va a pasar a nosotros ¿no? este pero es es muy bonito ¿no? o sea era así de pero pues y no sabemos a dónde vamos a llegar ¿no? pero llegaremos ¿no? y dije es como en la vida así de no sabemos cuánto va a durar el viaje ¿no? nomás súbele o bájale no sabemos a dónde vamos a llegar ¿no? pero pues vamos a darle ¿no? y ya pero estar arriba es muy bonito porque estás acostumbrado a no sé cuando vas a cualquier cosa que te mueve en el aire que es como de mucho aire y mucha turbulencia y mucha velocidad y ¿no? y cierto movimiento y más bien esta suspensión te da una sensación de cero movimiento ok es una cosa muy rara ¿no? más bien genera como el opuesto que es sentir que nada se mueve ¿no? y que todo está quieto y que o sea te estás desplazando en el aire pero no lo sientes sientes que estás así en un silencio en una suspensión rarísima entonces sí te lo recomiendo mucho oye último escribir un libro que tengo yo ahí mis mis complicaciones con eso tengo varios títulos ahí como pendientes de ah me gustaría escribir este libro y este libro y este libro y este libro pero sabes que siento que es una ay a mí me gusta mucho escribir me gusta mucho pero siento que el tiempo que le tengo que dedicar a escribir un libro me permitiría grabar como cuatro cursos hacer como cien episodios del podcast o sea ay esa es la la balanza que no me ha permitido decir me voy a sentar a escribir porque me podría sentar a escribir un libro yo creo que pues sí mira yo yo tengo dos escritos ok este el primero es de teatro y está publicado en mi curso como a manera de pdf no ajá es muy visual además hice todas las ilustraciones hice todos los gráficos todas las explicaciones de las partes de un teatro etcétera y amo ese libro este voy a de hecho mandar a hacer unas impresiones este año para regalar en mentiras y a compañeros y así es algo que no ya se comercializa a través del curso en línea entonces este la versión física impresa la quiero hacer para regalar y demás y luego estuve la navidad del 2020 en el como de noviembre a febrero del 2020 al 2021 escribiendo el de convicción acción resultado es verdad este y ahorita pláticas de con editores y demás es algo que quiero sí sí me entusiasma mucho no tanto como negocio sino quiero que exista no es que es parte de la bucket list es este sí claro que sí yo tengo aquí a la mano tres o cuatro libros de 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 amigos de gente que conocí en el podcast o que conocí de otros lados o tal pero que es oye aquí está el libro de Alita y aquí este libro de Lalo y eventualmente tendré el libro de Pepe y digo y luego o sea pero pero sí o sea yo por otro lado creo que es mucho más valioso nuestro podcast nuestros contenidos o sea claro que es que traemos todavía como este bagaje mental de el libro cuando en realidad la información ya lo que viene en un libro o sea lo que te tardas en vertir información en un libro para lo que se tarda la gente en consumir esa información en memorizar esa información o sea no es la vía más útil de transmisión del conocimiento hoy en día ni la mejor a mí me encanta porque no sabes todas las semanas me escriben en redes sociales en arroba Rafa Rufus oye Rafa un libro que hable de tal cosa recomiéndame un libro que hable de tal cosa aquí hay tres videos dos podcasts pero libro no hay libro que hable de eso que estás buscando pero episodios del podcast sí hay otro libro que hable de no espérate aquí está esto la información ahí está pero todavía traemos esta idea de que el libro es el epítome del conocimiento y por lo tanto también uno tiene ganas de escribirlo para decir aquí está mi epítome del conocimiento claro o sea tú le preguntas además ahorita alguien de 20 años así de eso y te dice no mi canal de YouTube o sea es el equivalente a un libro pero por ejemplo mi agenda para mí sí también era una de esas cosas que quería que sucedieran y de alguna manera se sintió como a un libro es algo que pasó por su edición su impresión y se vende por unidad y lo tienes ahí y aquí está aquí está mi agenda mi toma y me encanta que existe este objeto y verlo en otras manos o sea hubo mucha gente compañeros de trabajo que lo compraron y así de repente casualmente de repente lo ves o en las sesiones de Horizonte 1 evidentemente tuve muchos clientes que también nos escuchan y consumen Horizonte 1 y de repente estamos en una sesión en Zoom y alguien así como que mueve esos papeles y ves pasar así mi agenda y me da mucha felicidad y me encantaría así ver en el librero de alguien hacia atrás este mi libro creo que ese sí está padre o canal de YouTube y el podcast y por ejemplo ahorita que cerramos Desaforados que es el podcast que hice nueve años de teatro o sea cuando cerramos y tanta gente nos escribió diciéndonos o sea no sabes lo que aprendí no sabes lo que crecí no sabes lo que dices claro claro si si hay y si generamos un producto que estuvo ahí que sirvió que educó que compartió que comunicó este y que generó muchas cosas entre eso esto no este y entonces creo que pues también este podcast será parte de nuestros grandes este hitos de la vida no que qué bueno que hicimos antes de morir y yo tener grabados mis 12 cursos de semiología Pepe que ahorita estoy empezando a grabar el cuarto curso que va a estar ahí en Horizonte 1 y que es un proyecto así de esto me va a llevar tres años o cuatro años de de darle y decir ahí están mis videos ahí están los 12 cursos ahí están todas las preguntas del sentido de la maldita vida ahí está pero si esa es una cosa ahí como más y luego para cuando pasen cinco años de que empezaste vas a ver las cosas de otra manera y dices no voy a volver a empezar ahora con mi nueva experiencia de vida sí claro y con la nueva cámara y con el nuevo equipo y con el nuevo todo o sea no pues es que esos mismos cursos o sea lo hemos hablado o sea no es lo mismo cuando lo tomas a los 15 y todo te sirve y todo te hace sentido entonces que y luego lo tomas a los 30 y es otra información y todo te sirve y todo te hace sentido de otra manera de otra manera por completo muy bien bueno es eso vamos a nuestra siguiente sección Rafa ¿en qué gastaste tu quincena? fíjate que todavía no me la gasto pero me la voy a gastar este para empezar traigo ahí un tema con que este saqué por invitación de 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 Liliana Olivares que tienen el el podcast de Maldita Pobreza este me mandó una invitación para sacar una tarjeta de crédito American Express esto American Express no está publicitando pero si quiere publicitar que se comunique con nosotros óyeme vale la pena pero bueno este a la hora de ser nuevo tarjeta viente si tienes un determinado gasto durante un periodo de tiempo entonces te da un beneficio y entonces pensé que nos que que iba a gastar en algo en especial para Horizonte 1 y no ha caído y tal y la 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 y entonces estoy ahí con que que me quiero comprar pero que no sea un gasto diokis que sea algo que si va a comprar de todas maneras pero que pueda pagar con la tarjeta pero y me voy a comprar unos lentes Ben & Frank que son a mi parecer buenos bonitos y baratos literalmente oye mírame óyeme tengo estos modelo que compré hace bastantes años bastantes 6-7 años tal vez 5 que tampoco nos patrocinan y deberían que tampoco nos patrocinan que nos patrocine Ben & Frank y si no que nos patrocine alguien quien sea este pero que no me encantan no me encantan como se me ven en cámara y tal y de repente cuando estoy en una junta no me gusta traer estos lentes me gustan más otros que tengo pero ahora no es que sea ahora pero Ben & Frank le pone una película azul para lo de la computadora ¿no? y hay un modelo que me gustó y me parecen buenos bonitos y baratos entonces me va a comprar unos lentes y ya ya te contaré que tal me va pero es algo que voy a hacer si a mi también porque le pierdo el miedo a usarlos de manera más ruda este me siento con más si de repente ya están medio opacos o así ¿no? me siento con la comienza de cambiarlos si me gusta un modelo me lo compro porque pues me pongo de uno y luego me pongo del otro o sea la verdad es que si lo han hecho muy bien esa sensación de que te puedes poner este modelito y dejarlo en el auto y en la compu tienes estos otros y justo así o sea tengo unos que me gustan pero que los tengo en la tele y que no me gusta estar yendo por ellos y que quiero tener dos aquí y entonces ponerme entonces pues va a ser ahora el gasto de mi quincena muy bien yo no porque estoy pagando impuestos pero saludos al SAT si nos quiere patrocinar saludos al SAT este ya tenemos ahí en la lista hacer un programa de todavía no nos patrocinan pero nos tienen muy bien ubicados que es ventaja nosotros los tenemos muy patrocinados a ello oye el SAT te hace sentir más feo que en el teatro cuando te dice nosotros te llamamos no gracias bueno va vamos a nuestra siguiente sección bueno Rafa yo creo que es muy obvio este adulto challenge de acuerdo al programa claro que nos tienen que poner en riesgo muchas veces la gente que si nos puso su ventaja injusta ah si claro como no que no necesariamente es fácil ese ejercicio de hacerlo de manera pública pública entonces eres un privilegiado hoy en día se ve muy mal ser privilegiado y todos somos este pero bueno creo que ahora es publicar esa cosa de tu bucket list de tu lista antes de morir o que ya hiciste no hazla para empezar hazla no o sea para empezar date el tiempo para preguntarte si tienes una bucket list es más en que cosa de tu bucket list vas a empezar a trabajar o a tramitar hoy si que no te vas a esperar hasta morirte para empezar a palomear aunque sea aunque sea cotizarlo no o sea yo siempre he dicho no es que ese viaje bueno ya hemos hablado GTD algún día tal vez y así y uno de los ejemplos es así de cuál es el primer paso yo no tengo ahorita dinero para hacer un mes en Japón pero podría ir cotizándolo o sea cuánto ya sé que no lo tengo no ya sé que no lo tengo pero por lo menos a ver cuánto es lo que no tengo no cuánto no tengo cuánto me falta no cuánto me falta y cuánto podría ahorrar y este año cuánto podría meter a algún lugar de ahorro para para hacer eso y si no es económico pues ahorita no podría correr un maratón pero cuánta cuánto se tarda la gente no en general de pasar de cero a maratón un año dos años que implica no etcétera me gusta es es gran adulto challenge entonces pues ahí está la recomendación también saludos a Sonoro que siempre nos dicen que hagamos episodios cortitos este fue nada más de 15 minutitos por encima de una hora y todo bien ay pero los queremos mucho porque siempre nos ayudan a tener el programa lo mejor para ustedes entonces les mandamos saludos sí nos vemos la próxima semana Rafa bye bye hasta la próxima ay compren sus boletos para mentir hacer música ya ya pueden comprar sus boletos para mentir hacer música ya salió la campaña publicitaria que está hermosa vean mis redes ahí subí algunas cosas me pueden encontrar en instagram como arroba doble p valdez y arroba rafa rufus con doble r en medio muy bien nos vemos la próxima semana adiós bye bye